Majestad, espero no ofenderlo ni irritarlo, majestad, pero mi deseo es casarme con su hijita, majestad, quizás sea una osadía hay pedir la mano de su hija y no me creéis oportunista ni un playboy, mi majestad no pretendo enriquecerme, ni quiero palacios, ni pajes, ni yates, ni quiero ser duje o tener chamberanes, no deseo aprovecharme, ni robarle nada es cuestión de amor, yo creo que estoy loco de amor, por la princesa, majestad entiéndalo rey mío, por favor, compréndalo que aunque seáis soberano, yo supongo que sois humano, y como el resto de sus siervos, también tendréis sentimientos yo sé que vos realmente, también os cagáis y folláis y sudáis, esto es real así pues, présteme un poquitín de atención la hablaré francamente, frente a frente, majestad quizás yo no sé alierno, ¿qué soy yo? mi majestad nunca tuve dinero, ni soy con mi caballero no llego ni a hidalgo, ciudadano raso, mi equipe no es pobre, pero mi nobleza me obliga a decirle la verdad ni sería mentirle si digo, que tengo respeto por su monarquía siempre me cagago en con su dinastía y en su puta patria, su sucia bandera, su reino de verdad y en su sangre azul pero ahora real decreto del corazón mi majestad que reniegue, que reniegue por amor, mi majestad pues si la fe mueve montañas el amor remueve el alma y hasta el ser más consecuente ante el amor pierde su honor yo por amor soy capaz de mandar a la mierda mi firme principio del republicano cambio de camisa y rindo pleitesía a la monarquía que que pipa el amor que 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 me convirtió en su esbirro majestad solo solo pensar que quisiera ser mi suegro majestad yo ya la adoro yo ya la adulo y hasta le beso en el culo le prometo ser bueno un digno y herno majestad si me transformo como en ese cuento aquel sapo que a todo un beso se convierte un príncipe encantado y así por un beso de su princesita también yo me cuervo un solo aplauso que quiera yo seré su fútico amado su odadiente criado su encravó su lacayo lo juro ante dios y ante el cielo y la biblia que viva el rey que viva que viva el rey que viva que viva el rey que viva que viva la monarquía la monarquía de la manatología y la biblia la monarquía las fomento y la biblia el viva quítica